Yeah, let's make it hot, relax baby, love will find you, here we go Ay, en tus 13 años me llevo al cielo, la onda que te conozco, vivir sin ti no puedo Saber lo que es tener tus besos y caricias en mi cuerpo, te ruego que me des tu amor para yo por ti Seguir viviendo, me domina mis pensamientos, me alimenta mi deseo de vivir La vitamina que corre adentro, la que me hace a mi quererte a ti Caminando día tras día, yo siento que yo te respiro a ti No me importa donde me encuentre, tu aliento me persigue a mi La sonrisa de tu boca y tu forma de caminar Ese brillo en tu mirada me hace a mi quererte mas Porque tienes 15 años, tus padres también me van a entrar Como tienen experiencia pueden ver que lo que siento por ti es verdad Yeah, we gon' make it hot this year Oh yeah, baby boy Here we go It's fire baby, feel it baby Raising the standard, otro nivel, asfixiao La vida no te da ver tiempo de reconocer lo que es el amor Tu corazón casi va abierto a un noviazgo con sentimiento Es por eso que la ignorancia de tu niñez no me deja ser feliz Como es posible tu quererme a mi si tu no entiendes lo que siento por ti Que razón yo le doy a mi corazón para darle mi espalda a esta ilusión Ya sé que tienes 15 años y por eso yo te canto esta canción La magia de tus 15 años es una magia que no puedo resistir Quisiera yo tener esa magia pa' que un día tu te enamores de mi La magia de tus 15 años me lleva al cielo Y la verdad que te conozco vivir sin ti No puedo con saber lo que es tener tus besos y caricias en mi cuento Y luego que me des tu amor para yo por ti seguir viviendo 50 years old For all you young guys out there Don't go there Asfixiao